Tenemos del otro lado de la línea a Marcelo Rabossi, es doctor en educación, es especialista en educación superior, es profesor en educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Vitella y es sobre todo muy amable en darnos la entrevista. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Adriana Balaguer. Buenas tardes, un placer y gracias por darme la oportunidad en tu programa. Bueno, ayudanos a pensarnos en el hoy, en las universidades de hoy, de este tiempo, y en las universidades que tendríamos que tener para poder entrar en el mundo, en el circuito laboral, siendo competitivos. Bueno, la Argentina hoy, déjame hacer una pequeña introducción histórica cortita, y que tiene que ver con que la Argentina fue el faro de la educación superior desde el principio del siglo XX, con la reforma de 1918 a la de Córdoba, donde, bueno, se hablaba sobre la independencia de la Universidad del Poder Político, el gobierno colegiado entre profesores, graduados y alumnos. Bueno, eso fue muy importante. Después, la Argentina tuvo otra característica. A mediados del siglo XX, alrededor de 1970, esto es muy impresionante. Uno de cada tres estudiantes universitarios en América Latina, o sea, Argentina. No sé desde dónde estamos hablando, pero te me escapás un poquito. Por ahí tenés una ventana, o te quedás quieto, o tenés el punto más cercano que sabés para la parabólica humana, si escuchamos bien. ¿Estás escuchando mejor? Ahí puede ser, probemos, probemos. Prueba y error. Bueno, prueba y error. Lo que decía, en la década del 50, para que se vea la importancia que tenía la educación superior en la Argentina, y la educación en general, es que uno de cada tres estudiantes universitarios en la región era argentino, estudiaba en una universidad argentina. Fijate la diferencia en la educación de capital humano que tenía la Argentina con respecto a la región, y la Argentina se acercaba muy, muy, muy estrechamente a lo que era un país promedio europeo, y esto hasta la década del 70. Hoy, pegamos un salto en el tiempo, hoy la universidad argentina ha elegido, desde lo político, un modelo de inclusión. Eso implicó, por supuesto, no tenemos aranceles, no tenemos ningún tipo de cupo, así que el ingreso es irrestricto, y aparte, la tercer pata de la inclusión fue a partir de la apertura de nuevas universidades, sobre todo en los barrios o en los sectores o en los municipios de más bajos recursos. Estoy hablando, o sea, la Universidad de Ullingham, Avellaneda, la Universidad de 3 de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que el sistema, digamos, incluya, pero no tenga los fondos necesarios como para poder financiarlos. Pensá, Adriana, que la Argentina está hoy invirtiendo, estoy hablando antes del recorte, entre 0.5 y 0.6 puntos porcentuales del producto. ¿Esto más o menos es lo que también se invierte en otros países del mundo, o no? Sí y no. A ver. Digamos, vamos a hacer la comparación con América Latina. Yo dije puntos porcentuales, en realidad es 0.5% del producto. La Argentina llegó a invertir 1% del producto. ¿Cuándo? Eso fue en 2015, sí, 2015, se llegó a ese número. Pero hoy en la región ocurre lo siguiente. En general, la expansión de los sistemas de educación superior en la región se hizo a través, estoy hablando de Latinoamérica, del sector privado. O sea, llegás a un punto y medio o dos puntos del producto sumando al sector privado. Es el caso de la expansión de Brasil, de Chile y de Colombia, pero sobre todo Brasil y Chile, en el cual entre el 70 y el 80% de los estudiantes están en el sector privado. O sea, la universidad pública es de calidad, elitista, y si vos querés estudiar, tenés que pagar en el sector privado. También hay créditos, hay algún tipo de beneficios, pero en realidad han logrado aumentar la masa de dinero al sector a través del sector privado. Eso ocurre también en los Estados Unidos, no tanto en Europa, pero pensá, Adriana, que Europa son países ricos, y la Argentina hoy es un país pobre. Entonces, el Estado, por más, digamos, fuerza que haga, va a estar en problemas. O sea, quería quedarme un poco en esto de la expansión en las universidades de Brasil, de Chile y de Colombia. El caso de Chile lo conozco de forma más cercana, pero digo, en los casos, por ejemplo, de Brasil y de Colombia, lo que hay son más universidades privadas que antes, pero tienen una universidad pública que decís que es elitista, que tiene algún tipo de restricción para el acceso o no. Vamos, ahí está, ese es un buen punto. Vamos a diferenciar Brasil y Colombia. Comienzo con Brasil. El caso de Brasil es absolutamente elitista porque restringe fuertemente el ingreso de los estudiantes al sector público, que es gratuito. Por ejemplo, viste que hay un montón de estudiantes de medicina en la Universidad de La Plata, brasileños. La Universidad de Campiñas es una de las más importantes de Brasil, junto con la de San Pablo. Para que tengas una idea, en Campiñas ingresa a la carrera de medicina uno de cada 300 postulantes. ¡No! ¡Qué bárbaro! Entonces, digamos, o tenés posibilidad de ingresar porque intelectualmente, o porque tuviste una muy buena formación en el secundario, o si no, tenés que ir a pagar al sector privado. Y cuando vos ves el rendimiento de los estudiantes en el secundario controlado por colegio, o sea, si es público o privado, vas a ver los que tienen el mejor rendimiento son los de las escuelas privadas. Entonces, ahí tenés un problema. Y ojo, estamos hablando del gobierno de Lula, los gobiernos más progresistas. ¿Puedo decir, digo, para parte de la oposición actual, que está presente hoy, para Cristina que tuiteó, para Axel, para Massa, digo, este es el gobierno de Lula que tiene esta situación? Exactamente. O sea, no ha habido una reforma. Brasil cree en un modelo de este tipo, o sea, tenés la Universidad de San Pablo, la Universidad de San Pablo también, y la de Campiñas. Fíjate que son estas tres primeras universidades las mejoras brasileñas y están en el estado de San Pablo. ¿Por qué? Porque el sistema brasileño es federal, o sea, no se lo invierte a nivel nacional como acá. Entonces, tenés una gran disparidad en la calidad dependiendo de si el estado es más rico o es más pobre. En el caso de la Argentina, como el 90% de las universidades son nacionales, digamos, no existe ese problema. Pero la masividad, y lo ponemos en contexto, yo dije, Brasil tiene 80% de sus alumnos en el sector privado y la Argentina tiene el 80% de sus alumnos en el sector público. Entonces, ahí se genera una presión, tenés una restricción presupuestaria. Una cosita más para que se entienda. Este dato es muy bueno, el del 80% en el sector público, de los universitarios argentinos. Exactamente, exactamente. Para que tengas una idea, si nosotros tuviésemos que llegar a un financiamiento per cápita, o sea, por alumno, similar a la que la Argentina tenía en la década del 70%, el estado debería, en lugar de invertir 0,5% del producto, 2 puntos del producto. O sea, que debería, en términos reales, cuadruplicarlo. Imagínate que en este momento están bajando las asignaciones a ese sector y yo te estoy diciendo... Esto para estar como en los 70, decías. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, claro, cada vez tenés, en relación a la población, mayor cantidad de estudiantes universitarios, porque se gradúan más en el secundario en relación, nuevamente, a la población, y te ejerce una presión. Ahora, Marcelo, digo, esto, que ingresen más no quiere decir que salgan más graduados. Y ahí hay otro tema que tiene que ver con cómo controlás en este devenir, bueno, los estancamientos, el seguir financiando chicos que no avanzan en la carrera. ¿Se puede hacer...? Mirá, ahí tenés, es un puntazo el que haces, Adriana, porque, en realidad, el concepto es, la Argentina es, el modelo de universidad en Argentina es democrática en el ingreso y elitista en el egreso. O sea, te da la oportunidad de ingresar porque no tiene ningún tipo de restricción, ni monetaria, ni cuantitativa. Es decir, no tenés ni exámenes de ingresos ni arancelamiento. Ahora, lo que vos ves es que, en el primer año, cuatro de cada diez alumnos deja de estudiar, se va de la universidad. Y de esa cantidad de alumnos, los alumnos de los sectores más postergados, digamos, del primer quintil del ingreso, los de menos recursos económicos, la probabilidad de abandono y de no graduación es casi cinco veces más que los alumnos que pertenecen a los sectores más ricos de la población. Entonces, ahí tenés, como yo te digo, si bien en el deseo es muy democrática, en los resultados termina siendo elitista. Totalmente. Hola, Marcelo, digo, en torno a pensar las formas de financiamiento extra, admitimos, el Estado argentino está quebrado, tiene un gran costo la universidad, puede ser prioridad, puede ser prioridad, podría no serlo, si el gobierno decide que así no sea. ¿Qué márgenes tenemos, y en comparación con otros, de financiar nuestra universidad pública? ¿Qué alternativas, no? Mirá, ya te digo, las alternativas son todas complicadas, y todas, sobre todo por lo que es la cultura argentina, en el sentido de que la gratuidad es algo que no se discute, por lo menos no se está discutiendo hasta ahora. La gratuidad, para que tenga idea tu audiencia, es en el primer gobierno de General Perón, en 1949 se determina la gratuidad de los estudios universitarios, con algunos recordes durante los gobiernos militares, etc. Pero en general ha sido gratuita. Ahora, digo, por otro lado, como habíamos dicho antes, el sector privado está limitado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Algunos hablan de comenzar a cobrar a los alumnos extranjeros, sobre todo los internacionales. Ahí hacemos la diferenciación, porque tenés extranjeros que en realidad son residentes argentinos. O sea, son chicos que vinieron y no adoptaron la nacionalidad, porque, bueno, pero están viviendo por ahí hace 5, 10, 15 años, hicieron el secundario acá, entonces esos no son puntualmente los extranjeros. Los extranjeros son puntualmente los que vienen a estudiar a la Argentina exclusivamente. Eso tenés en un aula de 100, solamente dos tienen esa característica. Imaginate que no vas a poder financiar y mejorar el presupuesto con tan poquita gente. Entonces, por otro lado, hablamos, bueno, en Estados Unidos pagan, en Chile pagan. ¿Sabés cuál es el porcentaje? Si bien los aranceles en Estados Unidos son caros, ¿sabés cuál es el porcentaje del gasto total que representan los aranceles? No más del 30%. O sea que el 70% es plata que está poniendo el Estado, sea federal o nacional. Entonces ahí estás en un brete. Yo creo que hay que ser mucho más eficiente. Si vos me preguntás qué haría yo, mira, vos tenés, por ejemplo, el sector terciario no universitario, donde se forma la mano de obra técnica, sobre todo los docentes. Entonces, para poner en perspectiva, hay alrededor de universidades nacionales, son alrededor de 65, 66 universidades, para dos millones de estudiantes universitarios en las universidades públicas. El sector terciario universitario tiene un millón de estudiantes y ¿sabés cuántos institutos terceros hay? Hay más de dos mil. Y que está distribuido en la totalidad del territorio. Yo creo que ahí habría, por ejemplo, creo que utilizar el sector terciario como sedes de universidades y de esa manera vos no necesitas abrir y gastar una infraestructura de no universidad. Eso te acerca la universidad a los chicos sin gastar tanto presupuesto. Segundo, utilizar toda la tecnología en línea. Por ejemplo, los primeros dos años se puede transferir parte de la currícula y darla en línea. Digamos, hay que usar un poco la imaginación, porque evidentemente hasta que la Argentina no crezca y genere riqueza, este problema va a ser el de siempre. O sea que, bueno, el online, digo, tiene las dificultades que conocimos todos durante la pandemia. Digo, nuestros docentes por ahí no están capacitados, las clases son mucho más pesadas, se estimula un poco más que los chicos no estén tan enganchados y en ese caso va a venir la recursada. Digo, hay todo un trabajo que en todo caso habría que hacer y planificarlo. Ahora, vuelvo al tema de la cantidad de universidades públicas. Sí, déjame acotarte una cosita, Adriana. Una cosa, lo que vos decís es cierto, pero una cosa es pensar la educación en línea asincrónica o sincrónica. Sincrónica, ¿no? Que la das en el mismo momento que el profesor está dando, los estudiantes se están escuchando. Ahora, una cosa es pensar la educación en línea a distancia para chicos de primaria y secundaria. Imagínate lo que es enseñar la regla de tres simples a un chico de 6, 7 años. Y otra universitaria. En la universidad estamos hablando de adultos autónomos. Entonces ahí ese costo es un poquitito menor. De cualquier manera, sí, hay que capacitar, entrenar y desarrollar bien el modelo para que sea lo más eficiente posible. Lo hablábamos el fin de semana, estamos hablando, le cuento a los oyentes, con un especialista en temas vinculados a la universidad en la Argentina. Es doctor en educación, especialista en educación superior. Es profesor en la Universidad de Itela, en la Escuela de Gobierno. Estamos hablando con Marcelo Rabossi. Y hablábamos el fin de semana, Marcelo, sobre la universidad en Irlanda. Para fantasear un poco, el presidente dijo que quería, lo dijo el viernes en un encuentro con empresarios en el Yago Yago de Mariloche, dijo que quería que nos pareciésemos a Irlanda. Entonces como uno está buscando, viste, señales, yo dije, ¿cómo es la educación en Irlanda? ¿Por qué no nos haces un punteíto para que veamos por ahí qué puede llegar a tener en la cabeza? ¿Cuándo se metan en ese tema? Yo creo que ni siquiera se han metido. Pero bueno, ¿cuándo se metan en la cabeza? ¿Cómo es en Irlanda? Sí, hago un comentario. El problema con lo que está planteando el gobierno es que es casi como romper el sistema, digamos, prejuzgarlo como que es una máquina ideológica para sesgar las ideas hacia no sé dónde. Y en realidad la cuestión de adoctrinar, a ver, adoctrinar implica programar mentalmente a una persona para erradicar su punto crítico. Y eso en un adulto no ocurre. Está claro que nos pasa y todos los que hemos pasado por la universidad sabemos que tenemos profesores con una ideología, otros profesores con otra y que eso en todo caso ayuda para que formemos la propia, ¿no? Además. Puede haber algunos casos de intolerancia o crítica, algún posicionamiento, pero adoctrinar a un adulto me parece bastante complicado. Respecto del sistema irlandés, el que mencionó mi ley, bueno, básicamente la universidad en Irlanda tiene siete universidades. Entonces pensé que la población es una décima parte de la Argentina. Ser de 48... Te estoy escuchando otra vez medio mal, es una pena. A ver si podemos mejorar ahí. A ver si me acerco. Ahí puede ser, ahí te estamos escuchando un poquito, ya estamos. Ahí estamos. Perfecto. Me muevo dos pasos y es increíble lo que es... Te tengo, te tengo con el GPS, te tengo. Lo que es la señal. Bueno, el sistema en Irlanda son, como yo te decía, son siete universidades, son públicas, mayormente son públicas, los alumnos van a la universidad pública. ¿Qué porcentaje dijiste que se cortó? El 95% de los alumnos va al sistema público. Todos, sí. En la Argentina es 80-81, sí, prácticamente todos. Son las universidades de más prestigio, son universidades que no cobran aranceles, pero sí cobran, viste, esos costos y gastos de inscripción, utilización de la biblioteca, que más o menos está en unos 4.000 euros anuales. Sí es, no es gratuita para los estudios de posgrado, como serían maestrías, doctorados, pero que en la Argentina ocurre lo mismo. Pero acá pasa lo mismo, totalmente. Exactamente, pasa lo mismo. La gran diferencia, si bien la Argentina, como yo te decía, y dada esa política de inclusión, tiene una gran cantidad de estudiantes en relación a la población, y que se asemeja en ese sentido a Irlanda, o sea, la proporción de alumnos entre 19 y 24 años que está en el sistema es relativamente parecida. Acá el problema es que la Argentina tiene, en relación a Irlanda, una muy baja proporción de graduados. Claro. Yo te había comentado que Irlanda, cada 1.000 habitantes, tiene 17 graduados por año, contra la Argentina, que no llega a 5, o sea, que es 3 veces más. O sea, que en ese sentido es muy baja la eficiencia. Por otro lado, también es interesante ver cuál es el modelo de ingreso. No cualquiera puede elegir cualquier universidad, y eso está en relación al nivel en los exámenes que vos obtuviste. A ver, el modelo de exámenes en Irlanda está dado por lo que se denomina, lo voy a decir en castellano, si me acuerdo, son los exámenes de certificación de finalización de secundaria, que lo que hace es que el alumno en los dos últimos años del secundario tenga que elegir... Tenga cursos, y en base a esos cursos, sus resultados, pueda elegir determinada universidad o no. Totalmente. El o no. Tiene entre 6 y 8 cursos, y entre esos 6 y 8 cursos tiene que sacar un promedio activa de un determinado, determinado, y a partir de ahí, en realidad él propone a qué universidad ir, y después es un sistema centralizado que los va distribuyendo. Otro punto importante, te digo, es que no cualquiera puede elegir cualquier carrera, digamos, hay cupos, ese es otro de los problemas de la Argentina. Pero imaginate venir con esas propuestas acá, realmente, es inimaginable por donde estamos parados hoy, y que estamos discutiendo si se tiene que actualizar el presupuesto mes a mes, porque la inflación es del orden del 150% anual, ¿no? Sí. Pero, ahora, yo digo una cosa. Vos como individuo, como persona, tenés derecho, tenés libertad a elegir lo que quieras para tu vida y que hay que estudiar. Ahora, digo, y voy a ser polémico, si la universidad está financiada por fondos públicos, y el objetivo de un gobierno, de un país, de una sociedad, es el desarrollo, es el crecimiento, la industrialización, la realización personal, etcétera. ¿La persona tiene derecho a elegir cualquier profesión y que el Estado se la pague? ¿O en realidad hay que pensar estratégicamente qué tipo de recursos humanos, qué tipo de capital humano necesita el país para desarrollarse? Y sí, por ahí tiene que pensarse un poco eso, algo por ahí hay en mente, yo hablaba hace poco, el Más Colonia y un proyecto de construir una Silicon Valley en Uruguay, no acá en Argentina, en Uruguay, pero bueno, cerquita aunque sea, y orientar a la Argentina, como lo hizo en su momento Irlanda, hacia el sector tecnológico. La seguiría, esto da para muchísimo Marcelo, la vamos a seguir, hoy no va a poder ser el momento, pero bueno, me parece interesante todo lo que charlamos y el tiempo que le dedicamos de todas maneras. Gracias, gracias por haber estado en Campo Minado. No, al contrario, Adriana, muchas gracias a vos por tu interés, por darme tu espacio. No, por favor, y la seguimos pensando, ¿no? Porque esto recién empieza, ojalá que recién empiece. Bueno, un placer y que todo salga para bien, que salga el país adelante de un día, finalmente, ¿no? Marcelo Rabosi, muchas gracias, hasta luego. Al contrario, Adriana, gracias a vos.